Varios niños del proyecto de educación SAFPI llegaron hasta la estación de bombero número 2 para conocer las instalaciones y las herramientas que ellos utilizan y el trabajo que ellos desarrollan en un día normal. El proyecto del Ministerio de Educación, proyecto SAFPI, un proyecto de educación, para saber o conocer el trabajo que nosotros realizamos día tras día. Así es, por supuesto, no hay alegría más grande para nosotros que un niño quiera ser bombero cuando sea adulto porque todos pasamos por ese proceso. El suboficial González comentó que para ellos es muy gratificante ese tipo de visitas, en donde se trata de inculcar a los niños que cuando sean grandes participen como voluntarios o se puedan dedicar como una profesión a esta actividad al servicio de la comunidad. La actividad o la charla que se les ha dado a los niños es acerca de las instalaciones, herramientas, equipos, accesorios, el equipamiento de los bomberos, qué hacemos o qué eventos desarrollamos día tras día. Y nos sentimos contentos de que los niños vengan aquí a visitarnos porque saben que nosotros tienen amigos. Los elementos del Cuerpo de Bomberos indicaron a la población que las puertas de su institución están abiertas para recibir la visita de más proyectos o unidades educativas de la ciudad. Desde el Cantón Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.